Estamos con los amigos de Parapipou, muy bienvenidos, buen mediodía, ¿cómo les va? Buen mediodía. ¿Te alcanzan eso? Che, y Parapipou, vienen tocando un montón, se viene una fecha muy interesante en Bitflow, ¿qué onda? Y estamos haciendo, en realidad venimos de hacer, esta vendría a ser la tercer fiesta que hacemos seguido, porque estamos juntando dinero para nuestro próximo disco, y esta sería la tercera fecha y la última antes de que a fin de año vamos a despedir nuestro disco anterior en la trastienda, y el año que viene esperemos estar presentando el nuevo disco, con nombre incierto todavía. ¿Una hojota en una playa? La hojota de rendida. Sí, porque tarjeta de crédito no tengo. Ahí te doy un mate. Muy bien. Che, ¿cómo componen las músicas? ¿Alguien trae las letras? Así como hay una planificación para sacar el disco, hay una planificación para que te viaje a México, llevar un mensaje. ¿Cuál es lo que mueve la banda? ¿Por ahí son amigos y la pasan bien? No, hay una línea de pensamiento y de una razón, digamos. Nosotros creemos que la cultura moldea al hombre en un punto, lo hace, y queremos aportar en ese nuestro organito de arena de la cultura a lo que dice, ¿no? Porque, digamos, uno no puede hacer que al hombre no le afecte su contexto, pero puede afectar el contexto. Y en ese sentido, nosotros nos gusta afectar el contexto y lo hacemos con un mensaje, con una línea de pensamiento. que nos pasa también que hacemos canciones, por ejemplo, nosotros tres hacemos en general las canciones y hacemos canciones diferentes y hablamos de lo mismo. Comprar el principio, un mensaje, con un mensaje, con una línea de pensamiento. Vamos, vamos, vamos. Es necesario buscar un talento para que no te déje pasar, una rafa de la iglesia, a trabajar, una rafa de la iglesia, a trabajar, una rafa de la iglesia, a trabajar. No se me derita el plástico 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 No se me derita el plástico